Tema 2. El tema, creación de recompensas y retroalimentación en la gamificación. Se enfoca en cómo diseñar y aplicar de manera efectiva recompensas y retroalimentación dentro del aula. En este tema se aborda la importancia de estos elementos dentro del proceso académico de cada uno de los individuos y cómo utilizar en la gamificación para motivar y comprometer a los estudiantes. En el proceso de gamificación se utilizan diferentes tipos de recompensas que se clasifican en intrínsecas y extrínsecas. Las recompensas intrínsecas provienen del propio disfrute y satisfacción que experimenta el individuo al participar en una actividad. Estas recompensas están relacionadas con aspectos emocionales y psicológicos y son fundamentales para el compromiso y la motivación a largo plazo. Entre las recompensas intrínsecas se encuentra el sentimiento de logro, la autonomía para elegir las actividades, el placer de mejorar habilidades y aumentar la competencia, la curiosidad para explorar y describir nuevos conocimientos y la satisfacción de conectarse socialmente con otros estudiantes. Por otro lado, las recompensas extrínsecas son externas a la actividad en sí y se otorgan como incentivos para motivar a los estudiantes a participar o alcanzar ciertos objetivos, aunque pueden generar un aumento temporal en la motivación. Su efecto puede disminuir en el tiempo si no se combinan adecuadamente con recompensas intrínsecas. Algunos ejemplos de recompensas extrínsecas son otorgar puntos por completar tareas o desafíos, entregar medallas o insignias por logros específicos, reconocer formalmente con certificados o diplomas para completar ciertos niveles, ofrecer premios físicos y permitir la personalización de avatares o perfiles virtuales a medida que los estudiantes avanzan en el proceso de gamificación. En el diseño de la gamificación es importante encontrar un equilibrio adecuado entre recompensas intrínsecas y extrínsecas. Si bien las recompensas extrínsecas pueden aumentar la participación inicial, las recompensas intrínsecas son esenciales para mantener la motivación y el compromiso a largo plazo en el proceso de aprendizaje. Además de lo anterior, se trabaja en la creación de sistemas de retroalimentación que proporcionen una respuesta en tiempo real a los estudiantes, para el fomento a la mejora continua y retroalimentación en la gamificación educativa. Por lo tanto, para crear un sistema de retroalimentación que proporcione respuestas en tiempo real a los estudiantes, se utilizan diversas herramientas y enfoques tecnológicos. Algunas sugerencias para implementar un sistema eficiente de retroalimentación en tiempo real son las siguientes. Plataformas de aprendizaje en línea, que permiten a los estudiantes acceder a materiales y actividades interactivas. Estas plataformas proporcionan retroalimentación inmediata a través de correcciones automáticas de ejercicios o evaluaciones en tiempo real. Por otra parte, se pueden incorporar juegos educativos digitales que ofrecen retroalimentación instantánea a medida que los estudiantes avanzan en el juego. Estos juegos brindan explicaciones o pistas en el momento en que los estudiantes se enfrentan desafíos o cometen errores. Asimismo, se pueden implementar sistemas de respuestas en el aula que permiten a los estudiantes responder preguntas durante las clases en tiempo real. Los docentes pueden ver las respuestas de los estudiantes al instante y ofrecer retroalimentación en función de los resultados. Se utilizan aplicaciones de mensajería o chats en líneas para que los estudiantes puedan hacer preguntas o solicitar retroalimentación en un tiempo real. Los docentes o tutores pueden responder rápidamente y brindar un apoyo individual. También se crean foros o comunidades en línea donde los estudiantes interactúan y hacen preguntas relacionadas en el contenido del curso. Los docentes y otros estudiantes proporcionan respuestas y retroalimentación en tiempo real. Se permite diseñar evaluaciones en línea con corrección automática para que los estudiantes reciban resultados y retroalimentación inmediata después de completar cada evaluación. Durante actividades prácticas en el aula, como debates, ejercicios de resolución de problemas o proyectos, se proporciona retroalimentación a los estudiantes mientras trabajan. Esto les permite ajustar su enfoque y mejorar su aprendizaje en el momento. Es importante recordar que el objetivo del sistema de retroalimentación en el tiempo real es proporcional información valiosa a los estudiantes en el momento oportuno para que puedan mejorar su aprendizaje y comprensión. Además, la retroalimentación debe ser clara, constructiva y alineada con los objetivos del curso. Finalmente, es fundamental complementar las diferentes acciones con ejemplos prácticos y casos de estudio para ayudar a los participantes a comprender cómo aplicar estos conceptos en la vida real.